Muy lucida fue la participación del conjunto folclórico de la Contraloría General de la República en la 55ª edición de la Feria Internacional de Azuero, donde miles de personas disfrutaron en familia de un espectáculo folclórico. La Feria Internacional de Azuero es una vitrina comercial, agropecuaria, industrial, artesanal, turística, folclórica y cultural y la Contraloría dijo presente en este gran evento resaltando el folclor de nuestro país. La Feria Internacional de Azuero